Si eres un humano, te doy el pésame hermano Años y años de evolución y el ciclo se ha estancado La selección natural ya no sigue su curso El más fuerte ahora solo sirve para echar pulsos Os matáis en el gimnasio para creeros perfectos Os llenáis de potingues todo el careto Todo el día subiendo mierdas a Instagram Esa vida os da mucho tiempo libre o como va Las chicas ya solo quieren tener un buen culo Para que se les pueda dar bien, bien duro En la discoteca ya no se baila Solo vale hacerse selfies fingiendo que son la caña Una patraña, da lastima ver la falsedad que existe Es triste, no estoy contando ningún chiste Lo peor es que todos nos damos cuenta Y nadie hace nada, nadie lo frena Tienen más poder, 100 likes Que pasar el rato juntos, ¿de qué vais? No sabéis la pena que dais Subiendo cada segundo stories En vez de vivir momentos los plasmáis La tecnología es algo guay Pero un mal uso excesivo lo convierte en algo nocivo Y que elimina la poca humanidad que hay A ver, que no es que yo me libre de la quema Solo no quiero llegar a límites que son barreras Hacia la persona que quiero llegar a ser Vivir momentos y plasmarlos Pero en mi mente Sin querer ser algo, alguien que aparentar Sin necesitarme gustas para sentirme especial Siento natural, teniendo recursos, determinación Eso difícil ya de encontrar No quiero ser alguien a quien le importe más una crítica Que su propio criterio Todo lo que digo y hago me sale de dentro Y no me gusta criticar Pero en lo social, la decepción no me deja callar Deberíamos abrir los ojos ya ¿Es que nos dais cuenta? Pues es real Esa conexión que creemos que nos acerca Nos aleja más de los que queremos Es una alerta, despierta Sala y fuera, respira aire puro ¿Te acuerdas cuando la tecnología era el futuro? Ahora es el presente, no es tan puro Si seguimos así, lo humano de la humanidad se esfumó Entienden lo que quieren, no lo que se quiere explicar Señalas lo obvio y solo ven el dedo Da que pensar, la revolución será Cuando acaben las nominaciones de Operación Triunfo no será Aunque estés socialmente aceptado Tonto sigue siendo insulto Te dan lecciones sobre el mundo Cuando sin su pareja no doblan ni la esquina No por miedo, sino por dependencia Como un yonki a su cocaína Felicidades a la mejor abuela Ponen en internet Luego en su presencia la ignoran Por estar en la red Mirando una pantalla Da igual a quién metas en tu cama Qué metas en tu boca Pero no seas hipócrita Que un yorsa y puede creerse Pero nunca será una loba ¿Qué te importa si le como la boca a uno? No soy de esos justicieros sociales En las redes que solo venden humo Van de tolerantes con mucha aceptación Por eso al inmigrante se le trata peor La polla es como la religión A la fuerza Esas cosas no entran Gente vegana con mascotas enjauladas Solo es un ejemplo más de este mundillo Menos importante el luchar por nuestros derechos Que un simple partido No jodas El número de fotopollas que envías Es inversamente proporcional a tu número de neuronas Almendra lejos una mierda Por la gente que dice que es mierda Pero nunca lo abandona Se quejan de que todo el mundo critica Y a los cinco minutos les escuchas Ese es idiota En Facebook hacen campañas contra el bullying Y en Twitter Apoyan a quien acosa Justifican el acoso cuando conviene Todo es por conveniencia en la actualidad La misma tontería que criticamos Al que odiamos El aplaudimos a nuestra amistad Así vamos Otro asunto es lo político Si tu referente es alguien como Álvaro Ojeda No me extraña que España esté en la mierda Pero no pasa nada El Madrid algún título ganará Y todos a la calle El circo gratis sale Pero el pan cada vez más caro No tenemos plan para acabar con el paro Pero con dinero negro todos cobramos Nos quejamos de los de arriba Cuando somos iguales los de abajo Todos idiotas Me da igual la ideología Pensamiento, religión Todos me chupáis la Voy a parar Que bastante sensible es la sociedad Pa' lo que iba a soltar No tenemos plan para acabar con el paro 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 No tenemos plan para acabar con el paro